10 años enredada en mis manos, en mi pelo En mi cabeza y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus raretas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida Que no te irás, tú no te irás Yo puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Ya estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera